Para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Porque Dios es único, seguimos avanzando Con el ministerio de alabanza y adoración Alábales 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 Y esto hice Un pasito para aquí, para aquí, para aquí Un pasito para allá Para allá, para allá Un pasito para aquí, para aquí Y ahora con más fuerza Como remolino Como remolino Como remolino Como remolino Como remolino Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Dando vueltas, dando vueltas para Cristo Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas para Cristo Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas para Cristo ¿Quién me apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia o persecución Hambre o distudez Ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo He puesto mi mirada, he puesto mi confianza Todos los días de mi vida lo he hecho para tu servicio mi Padre ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de mi Padre? ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de mi Padre? Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Tú puedes Cuando tu fuerza se acabe Las fuerzas de Dios vienen a tu favor No digas no puedo Los médicos te pueden desahuciar La ciencia médica no te puede dar una salida Pero conoces un Dios que todo lo puede Él tiene la última palabra Sigue orando Sigue orando Sigue peleando y batallando todos los días Cree en Él Porque Dios todo lo puede Aleluya Por más duro que sea llevar la cruz Por más pesado que sea la carga Pero recuerda Que Jesús es tu ayuda Mi misterio Nueva Palestina ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de mi Padre? ¡Rema de Dios! ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de mi Padre? Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Cuando las dificultades vienen en tu vida Te dejan debilitado y te haces sin fuerzas Pero ahí no viene tu fuerza Viene la fuerza de Dios Él va diseñando tu vida para cosa grande Levantate siete veces Tú puedes Tú puedes Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible Y por Miami, Florida saludamos a nuestra hermana Olga Luz, Cosme Alania Y a sus pequeños Sheila y Eiko Y a la iglesia cegadores de vida, ahí vamos ya Sigamos peleando, sigamos batallando, porque nuestra recompensa un día Cristo nos dará